Ha perdido la cuenta de la cantidad de inviernos, pero ha vivido muchas vidas, y muerto tantas muertes. Algunas muertes fueron espirituales, algunas más literales, pero su corazón está latiendo de nuevo ahora. Ha estado en todo el mundo, pero solo un lugar lo sintió como su hogar. Siempre vuelve a la mansión, ni siquiera tiene que llamar. Ella sabe que está en casa. Jean recibe a Logan, lo abraza, pero al olerla, se da cuenta de algo. Era Loki, quien luego de ser apuñalado corta toda la ilusión creada. Con la mansión completamente destruida, Logan se pregunta de qué fue lo que sucedió allí, y dónde están los X-Men. Sabe que la mansión era prácticamente un museo para el logro de los mutantes. Al ver una foto, sabe que eso nunca sucedió cuando dirigió la escuela. Loki ya lo había advertido, que si las piedras del infinito eran mal utilizadas, se crearía un infierno, y se enfada con Logan por no recordarlo. Hasta lo cortó para estar seguro de que era él. Después de todo, con tantas versiones de Logan, es muy confuso diferenciarlos, mientras su discusión por saber la verdad continúa. El Wolverine Fenix aparece. Logan no conocía de su otra versión fusionada con el Fenix. Y es que en realidad, ese Logan no se ofreció voluntariamente, pero viendo de lado positivo, maneja mejor la fuerza Fenix. Loki comienza a entenderlo. Fue ese Logan quien lo interceptó con ese vagón de cerveza, pero ahora quiere saber quién lo envió para perseguirlo. Wolverine Fenix confirma que el mismo Loki lo hizo. Pues todo eso es un poco la culpa de Loki. Todo eso del Infinity Wars con Gamora reuniendo las rocas. Así no fue como originalmente terminó. Originalmente, Loki recolectó todas las piedras del infinito comenzando con la piedra del espacio que estaba escondida en una de las casas seguras de Fury. Esa futura versión de Loki que estaba ebria de poder mató a Thanos. Y luego, como una bala de cañón cósmica, atravesó las paredes dimensionales en la cantera de la creación. Wolverine Fenix no tiene claro los detalles, pero eso no terminó bien. Supone que esas rocas mágicas dejaron de funcionar en ese lugar. Y algo sucedió a la mente de Loki estando de ese lado. Fue entonces cuando miró a Wolverine Fenix. Al principio, Wolverine lo rechazó, pero sabía que al final, con todo eso, mucha gente buena iba a morir. Así que decidió volver y ayudarlo. En resumen, Wolverine Fenix extinguió sus llamas, retrocedió en el tiempo, golpeó la piedra del espacio, se la dio a Black Widow, y aún así, Loki consiguió recoger todas las piedras y romper las paredes de la cantera y romper su cerebro. Y ahora, Loki debe explicar a Logan sobre la ubicación de las piedras del infinito. Wolverine Fenix tiene cosas por hacer, pero antes entrega a Logan un bate de béisbol, pues llegará el tiempo en que le será útil contra sus enemigos. Y antes de cruzar el portal, pide que cuiden de Héctor. Loki sabe que ahora tiene que explicar a Logan sobre las piedras y sobre Héctor. El plan de Gamora para reescribir el universo a partir del hilo tejido por esa horrible araña devoradora de alma se frustró gracias a él, Loki. Ese universo deformado que ella hizo por accidente ha quedado intacto dentro del mundo alma, y muy probablemente será la fuente de futuros conflictos para Logan y los demás. Pero el nuevo problema es que Adam Warlock usó el poder del infinito para otorgar una alma a cada piedra. No es una solución poco interesante para el problema que representan las piedras, ya que ahora las piedras tienen conciencia. Han sido expulsados del universo. La mayoría no se han revelado, pero una ha demostrado ser una simple desgracia, y está en problemas en la tierra. Hay historias sobre un hombre que parecía detener el tiempo y escapaba de la prisión. Es bastante obvio que se ha unido a la piedra del tiempo. Ese es Héctor, aprendió rápido cómo usar la piedra y escapó. Logan cree que todo eso es un cuento infernal, suena como un problema para los guardianes, o para los cuatro fantásticos ahora que están de vuelta. Suena como una buena aventura para ellos. Además, también sabe que Loki trama algo. Loki trata de convencer a Logan. ¿Qué es lo que sucederá cuando los otros reinos escuchen que el poder de las piedras del infinito se oculta dentro de las personas? Todo el universo vendrá. El poder del infinito oculto dentro de la carne es suave. La mayor parte de la galaxia no necesita otra razón para querer matar a seres humanos. En ese instante, Warbringer, con el cuerpo de un Nova Corps en sus manos, torturándolo para que le explique qué sucedió con las piedras. Pues las piedras ahora son personas. Cinco de ellos salieron volando lejos de la tierra, pero solo uno permanece allí. Warbringer cree sus palabras y le rompe el cuello. En ese instante, escucha las noticias sobre Héctor Bautista y una extraña habilidad de detener el tiempo. Warbringer ahora sabe a quién matar. Así, tras preguntar a un pequeño en dónde queda Texas, parte de inmediato. No fallará. Usará las piedras del tiempo para regresar y salvar a los Chitauri de la ruina. Esta historia continuará. Saludos a Alejandro Reyes, Alesso Bermúdez Galán de Puebla, Dr. Cabe, Spider, Jake Bayón de Lima, Perú, Julio Bautista, Kevin Torrealba, Mauricio Licona, MMC, Tachibana Kizaragi y Yonder de República Dominicana. No olvides darle tu poderoso like, compartirlo en tus redes sociales, dejar tu comentario y por supuesto suscribirte si aún no lo has hecho. Esto fue Amés y Comí PICS.